Hola amigos, soy Yolanda Gutiérrez, titular del proyecto Recrea. Esta serie de cuatro videos la realizamos con la intención de rescatar los saberes tradicionales acerca de las plantas medicinales que hemos encontrado en el municipio de San Juan Epatlán, Puebla, durante la temporada de lluvias del año 2016. Esta localidad cuenta con una vegetación de selva baja caducifolia intercalada con vegetación secundaria arbórea. Está a 1.340 metros sobre el nivel del mar y su clima es cálido subhúmedo. Como verán, contamos con la ayuda de la médico tradicional Sofía Hernández y me di a la tarea de la identificación de las plantas. En los casos en los que me fue imposible lograrlo, agradezco el apoyo del grupo en Facebook llamado Identificación de Plantas Mexicanas. Les recomiendo buscar las propiedades de estas plantas usando sus nombres científicos. Les aseguro que se sorprenderán de lo amplia y generosa que es la farmacia natural en la que vivimos. Esperamos que lo disfruten. Gracias. No más que éste se dan una sola vez al año. Sirve para golpes, para heridas, para infecciones. Es como la malva que dice que come la lache. Igual hace babosita al té. ¿Ese come la flor? Para fiebre. Para problemas digestivos. Hasta para alguien que sufre estreñimiento lo toma como agua de uso. Si alguien tiene problemas de colitis lo mezcla con hojas de guayabo. Con eso desinflama el intestino. Capitaneja. Las flores son amarillas grandes como si fuera la mercadella. Y también sirve para granos, para problemas de piel. Para infecciones de vías urinarias tomándolo como agua de uso. Cuando hay tos sirve machacada, asada las hojas en gotitas para dolor de oído. Cualquier especie de maguey. Se asa y se pone en un algodoncito y ya cuando se soporte el calor. El calor. El calorcito se pone en el oído. Lo puede combinar con cebolla cuando lo va a reír. Puede ser con aceitito. Se comen y se toman también licuados para bajar el colesterol alto. Problemas de diabetes. Azúcar, pues azúcar alta. No más que éste cuestan mucho para pelar. La gente casi no lo usa porque tiene mucha espina. Esa sí da mucha urticaria, muchas ronchas. Hasta si se arrima uno nos da de lejos, ¿no? Pero se corta con mucho cuidado. Siempre que lo va a ir a cortar una planta que sea urticante, soplenlo con agua de sal. Le dan su agüita de sal y le dan su soplada antes de cortarla. Dicen que permite la sal, como es el sabor del mundo y que es la transparencia, que representa la tierra, nos permite tocar las plantas suplicantes. Cuando hay problemas, cuando llegan a sufrir un accidente, a que les lleguen a poner y eso por mucho tiempo y pierden la sensibilidad porque se llega a adormecer el pie o la mano, alguna extremidad del cuerpo. Eso en alcoholatura, nada más se mete en alcohol y el juguito de la planta se fricciona en el cuerpo. Como es urticante hace que despierte para que haya sensibilidad. Este es de los calanchoes. Aquí hay varias especies, es como las árnicas. Hay una de hojas más grandes, así, pero es de la familia de los calanchoes. Este sirve para madurar abscesos o corúnculos. Pues nosotros decimos comúnmente, popularmente decimos nacido, ¿no? Que salió un nacido en el cuerpo. Una bola. Que no se hace punta y duele y da fiebre. Ajá. Se machaca, se machaca esto y se pone la cataplasma. Pero también triturándola sirve para hacer gárgaras, para desinflamar las amígdalas. Seis, siete hojitas de la punta. Bien machacadas, coladitas y para lavarse la garganta, hacer gárgaras. Y cura las anginas. Por lo que siento su aroma es una planta caliente. Las plantas calientes se distinguen. No, peludas y aromáticas. Sienta que no son lisas. Ajá. Es caliente. Vamos a decir que sirve para dolencias de huesos, para algún enfriamiento, problemas de gripa, para resfriados, porque es caliente. Este sirve para el riñón, tomado como agua de uso, hasta desbarata piedras. Pero cuando está seco, se hace, se cierra. Y cuando está así fresco, lo vuelve a hidratar y se vuelve a abrir. Y ese sirve para la fiebre, la siempre viva. Lo va a licuar unas cinco hojitas y lo toma. Porfiva, caliente. Ajá. La ruda. La ruda. Muy usada para la... Para la bilis también, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ya para este le dicen riñonina o hierba dulce. Es creo que de la familia de la salvia si huele. Parece que fuera salvia. Ajá. Lo usan mucho para los ahomerios. Ajá. Puede decir que cuando los niños no duermen o alguien murió, puedo decir, y que entra el espíritu del muerto, ¿qué dicen? Sí, sí. Ajá. Con eso se sahuman las casas. Ajá. Pero cuando ya está su fruto, nunca se hace negro su fruto. No. ¿No? Siempre va a permanecer blanco. Blanco, sí, siempre. Pero es una... Es bien aromática, eh. Muy fuerte. Muy penetrante. Este que está pisando. Este es la achicoria. Este. Este es la achicoria. Esa es una verdura... Achicoria. Ajá. ¿De dónde le decimos? Lechuvilla. Lechuvilla. Ajá. Ajá. Sí. Ese se come. Ah. Pero esa planta sirve para tonificar el hígado. Y lo usan mucho para la hidropecía. Cuando la gente se le... Hay algo así que de repente toman y dejan de tomar y se... se inflaman del estómago. Ese es bueno. La achicoria. La achicoria. Mi nombre es Sofía Díaz Hernández. Soy originaria del estado de Chiapas. Soy tzotzil. Trabajo las plantas así de lleno hace 25 años. Y el aprendizaje pues lo obtuve en mi comunidad. La mayoría de padecimientos pues se curan con plantas medicinales. La medicina tradicional pues es muy amplia. También se puede pues sobar, curar espantos, este... El baño de Temazcal y todo eso es medicina tradicional. Y tengo un centro en Cuernavaca, Morelos, que le llamo Mayahuel Cali. Y pues ahí tengo ese espacio donde trabajo de lleno atendiendo pues a todas las personas que van en búsqueda de la salud. En este centro tiene un Temazcal, ¿verdad? Así es, tengo un baño de Temazcal y es donde atendemos a toda la gente que nos visita. Estoy en Guatemala número 13, Colonia Independencia, en Cuernavaca, Morelos. Mi teléfono es 01-777-317-6722. stops de superar en mi categoría. a tenía contaje, comentaba en mi categoría. ¿Tiene que 4 series o de blue días o pues a todo? Gracias.